Llegó una llore ¡Oh! Este es el señor y este es para que la bailes con los pies ¡Sí! ¡Let's go! ¡Bueno, que te pega! Cuando te invito la primera vez Desde que momento yo me amore Cuando te invito la primera vez Desde que momento yo me amore No me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar No me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de besar Violanda Sabes que te quiero, Violanda Que por mi me muero, Violanda Y te necesero ¡Eh! ¡Cuállate, pili! ¡Cuállate! ¡Qué le pote! ¡Qué le pote! ¡Qué le pote! ¡Y vuelve hace como anoche! ¡Cuánto bailaba cumbia! ¡No, padre! ¡No, padre! ¡No, padre! ¡No te confundan! Punto 3 ¡Y dos, 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 tres! Yo no espero que me digan que sí, para no vivir desesperado Yo no espero que me digan que sí, para no vivir desesperado En el momento que me hiciste feliz, la boca sabrá que pase a tu lado En el momento que me hiciste feliz, la boca sabrá que pase a tu lado Violata, sabes que te quiero, Violata, que por ti me muero, Violata Sabrá que te quiero, Violata, que por ti me desespero ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Y así suena! ¡Así suena! ¡Juntos! ¡Juntos! Yo no espero que me digan que sí, para no vivir desesperado Yo no espero que me digan que sí, para no vivir desesperado En el momento que me hiciste feliz, la boca sabrá que pase a tu lado En el momento que me hiciste feliz, la boca sabrá que pase a tu lado Violata, sabes que te quiero, Violata, que por ti me muero, Violata Sabe que te quiero, Violata, que te espero ¡Juntos! ¡Suscríbete al canal!